En nuestro caso, la Fundación trabaja sobre los números oficiales, que son los emitidos a nivel nacional por la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Nosotros básicamente, generalmente, trabajamos sobre números a años cerrados, o sea que estamos trabajando sobre los datos del 2020, donde tuvimos, Marcelo, 391 fallecidos, 391 familias que perdieron a un ser querido en un siniestro de tránsito. Y, por otro lado, casi 22.000 uruguayos terminaron la puerta de emergencia de alguno de los hospitales a nivel nacional, aunque fuera en plena pandemia, ¿verdad? La realidad es que creo que como sociedad, COVID nos mostró que podemos trabajar en forma conjunta, que podemos aunar esfuerzos para mitigar una pandemia. Sin embargo, esta pandemia, que es distinta, que es silenciosa, que se cobra a diario distintas vidas a lo largo y ancho del país, está naturalizada. Es como si nos permitiéramos como uruguayos asumir que está bien fallecer en un siniestro de tránsito. Pero tenemos que recordar, Marcelo, que quienes fallecen en un siniestro de tránsito es la población más joven de la sociedad, es el recurso que en realidad como sociedad debemos de cuidar para garantizar de que llegue a ser no solo un adulto pleno y que aporte a la sociedad, sino que su vida es la más valiosa en los tramos etarios. Y sin embargo, 6 de cada 10 en realidad son jóvenes, están muy vinculados a lo que tiene que ver con los usuarios vulnerables, que hablamos de motociclistas sobre todo. O sea, más del 50% están vinculados a conductores o ocupantes de motocicletas.